Lo comento porque acabo de ver un interesante en este caso de Víctor, que está hablando del tema gubernamental, recordarle que no es un tema la equiparación salarial gubernamental, aunque efectivamente necesitas un gobierno que te haga una ley por la equiparación salarial, es un tema sindical. Porque si paralizas el Consejo de la Policía mediante un conflicto colectivo, el gobierno tiene un marrón. Y eso te da igual el gobierno que esté de derechas, de centro o de izquierda, se come ese marrón, que es paralizar el Consejo de la Policía. Ese es nuestro frente y espero que quede bien claro, hay que paralizar el Consejo de la Policía. ¿Me equivoco, Fran? No. Vale. Y es efectivo, no porque lo digamos nosotros, es que porque ya pasó en el año 2006 y lo repito otra vez, que no me canso de repetirlo. El acuerdo firmado del año 2005, que fue un acuerdo de equiparación que se incumplió posteriormente en el año 2008, en el año 2006 todos los sindicatos en unión, es posible la unión, todos los sindicatos en unión se unieron y dijeron que la subida íntegra de ese año 2006 debería ir al complemento específico general para los compañeros de segunda actividad. Y lo ganaron. Y me dirá alguno, como me ha dicho, no, pero eso es una subida de 20 euros, 30 euros, que eso no va a ningún lado. Bueno, vamos a finales del año 2017. ¿Cuándo se hizo una plataforma por la equiparación? Cuando nació FUSAPOL, a finales de año, FUSAPOL y el resto de sindicatos y asociaciones se unieron en una plataforma y sindicatos y asociaciones plantearon un conflicto colectivo en unión. Tres meses después se firmó el acuerdo que estamos pidiendo ahora, del 2018, marzo del 2018, donde pusieron 807 millones encima de la mesa. Y queda pendiente una ley de equiparación salarial. No es problema de dinero, no es una cosa que nos imaginemos. Y en el momento que tú paralices el Consejo de la Policía, y no me canso de decirlo, todos los procedimientos administrativos que requieran de un informe de obligada presentación, aunque no sean vinculantes por el procedimiento administrativo y por senda a sentencia del Tribunal Supremo y Audiencia Nacional y diferentes tribunales de muchas provincias de España, esos procedimientos administrativos se paralizan. Y eso conlleva a la paralización de expedientes disciplinarios, de ascensos, de medallas, de normas, de laborales que afectan a los policías, de reglamentos de desarrollo, etc. Entonces, la Administración sabe que si no hay reunión en el Consejo de la Policía, se paraliza porque en el quórum, porque el Consejo de la Policía es paritario, igual número de representantes de la Administración, igual número de representantes de los trabajadores, y si falta una de esas partes, y hay un artículo que habla del quórum, no hay reuniones. Y una pregunta, ¿qué pasaría si todos los vocales al Consejo de la Policía que representen a los trabajadores dimiten mañana? ¿Sabe lo que pasaría? Que se tendrían que convocar elecciones. ¿Por qué? Porque si el representante de los trabajadores no hubiera paridad y la Administración no puede decidir unilateralmente, porque eso un juzgado no lo permitiría, eso no ha pasado nunca. Y se tendrían que repetir elecciones. Entonces, ¿qué se mentalicen? No hay reunión en el Consejo de la Policía, muchos procedimientos administrativos se paralizan. Y es, yo se lo dije al director y te lo vuelvo a repetir, la Policía Nacional y la Guardia Civil no tenemos derecho a la huelga, y es lo que podemos legalmente, parecido a esa huelga legal, para paralizar la relación entre la Administración y la Fuerza y el Cuerpo Civil del Estado. Gracias.